Buenos días, buena vida, buen boxeo de Puro Gancho y Cross. Queridos amigos, hoy vamos con el análisis en Gancho y Cross TV de las posibilidades de César Cabo, que esta noche va a defender su corona mundial mini mosca de la AMB, frente a la mexicana ex-retadora mundialista Sandra Robles. Entonces, de acuerdo con las chances que tiene cada uno, hemos visto muy poquitito de Sandra Robles, realmente había solamente una parte pequeña que cuando perdió posición técnica frente a Anabel, la bisportis, por un título mínimo, fue mundial mínimo, fue contra su compatriota y luego armó un récord que ahora ya delimitaremos. Agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, al Gimnasio José Orián y la FAB, Pasta en la Barca, Panadería y Confitería en la Argentina, Restaurante Nogodardo, Plucky, Mesoete y Joya Joaquín. Decimos que hoy la rival de César Cabo, por supuesto es un poquito más alta, como casi todas las rivales de Bob, un metro sesenta, tiene 24 años apenas, 21 triunfos, 2 derrotas, 100 empates, 10 knockouts, Sandra Elisa de Robles Martínez, la perla negra le dicen, nacida en Baja California, zurda, cuyo mayor, mejor triunfo ha sido ganarle a Débora Rengifo, la venezolana, como visitante en La Guaira, cuando aquella venezolana que luego también perdió con Jessica Bo por knockout técnico en el séptimo, en noviembre del año pasado, todavía estaba invicta, la knockió técnicamente en el cuarto round de Robles, y otra pelea que marcó su carrera fue, bueno, haber perdido por división técnica frente a Anabel Ortiz en el Foro Polanco en México, perdón, en el Teatro Molier de Polanco, en México, edición técnica en sexto, título mundial AMB de los mínimos, Anabel Ortiz lo defendía, tuvo, pudo defenderlo, bueno, un corte supuestamente involuntario, con la cabeza arriba y en realidad como tercer puño, Sandra Robles, y finalmente, bueno, el médico determinado no podía seguir, bueno, fueron las tarjetas, 59 y 55 las tres. Teniendo en base solamente esa parte del video, que realmente es muy poco, y conociéndole a Jessica Bo desde época botero, desde que debutó para acá, decimos que Jessica Bo es amplia favorita para poder llevarse la victoria, y retener su corona, Miri Mosca de la AMB, 34 triunfos, una derrota frente a Jessica Laquique Achera, con quien, mexicana, está uno a uno, 15 knockouts, viene de ganarle este año a Soledad del Valle Frías, antes del límite, 7 centímetros más baja, guardia diestra, 34 años, la wildense, tiene muchísimas más variantes, tiene muchísima más experiencia, el resto del récord de Sandra Robles, está llevado de a poco, paulatinamente, frente a probadoras que no exigieron su potencial. ¿Qué es lo que trae Robles? Bueno, es típica mexicana, va con la cabeza hacia adelante, aguanta el puño, toma el centro del cuadrilátero, a como dé lugar, la zurda, pero se comen los 1-2 de réplica, los ganchos, sobre todo los ascendentes, en la zona del plexo, del estómago, las derechas de partida, justamente con Mexicana, va, busca su destino, pero creemos que Bob tiene muchísimo más variantes, sabe cómo manejar la pelea, la va a dejar que se venga seguramente, quizá en el primer, segundo capítulo, hasta ver qué es lo que trae, y después la va, creo que la va a manejar muy claramente, abriendo el ring, entrando y saliendo, descargando 3, 4 y 5 golpes por mes, sobre todo desgastando abajo. Creemos que no tiene mucho más Robles como para poder, cómo ver a una Jessica Bob, que sabe cómo hacer sus cosas, cómo ganar sus peleas, y a quien, por supuesto, siempre le exigimos más, justamente porque sabemos que ella puede llegar a darlo, quizá, aunque no dependa de ella, en un tema económico, con la Kika Chávez, esa sería la pelea que ella tiene, la espina clavada y todavía no se la puede sacar, pero sería muy bueno poder pelear con ella. Mientras tanto, va a seguir sumando, creemos, en su récord positivo, la Tuti, frente a una rival que le va a venir con manillo al dedo, porque ella, la Tuti, ya está acostumbrada a pelear muchísimas veces con rivales mexicanos, sabe cómo tratarla. La amplia experiencia de Bob y su mayor cantidad de variantes, seguramente la de una victoria, no sabemos si, antes del límite, porque, bueno, son mexicanas al fin, las dos derrotas de Robles, ninguna fue por knockout, así que nunca se van a entregar, vemos una pelea áspera, en el hierro corto, pues las dos son medidas antropométicas no tan grandes, así que vemos una pelea de refriega, pero Bob sacando clarísimas ventajas. Así que, bueno, esperamos, hoy estaremos presentes en la legatica de Wilde, para traerle mañana también nuestro gancho de los TV, con el análisis de este combate, y por más que boxeo sea un golpe o puede dar vuelta, entendemos que la Tuti es ampliamente favorita para poder llevarse un triunfo clarísimo de su pago chico y proyectarse a ese futuro. Bueno, agradecemos al centro empleado de Comercio de Quilmes, al gimnasio con seoría en el FAO, pasta en la barca, panadera y confiteria en la Argentina, restaurant Nuevo Dardo, clúquines, sabote y joyas coquines. Nos estamos viendo en cualquier otro momento, con otra edición de Gancho y Perú TV.